...que hacer estos maquillajes sobre las cifras de inversión. Ahora vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de la nutrición. De cuán importante es estar hidratados durante el verano. Para eso estamos con Luis Aguilar, el exnutricionista del Instituto Nacional de Salud, del Ministerio de Salud, a quien le agradezco por acompañarnos esta tarde. Luis, y en principio, ¿cuáles son las principales recomendaciones? Porque si, de por sí, ya hace mucho más calor en estos días, enero, febrero es peor. ¿Cómo tenemos que llevar una buena hidratación? Muy buenas tardes y gracias por la invitación de antemano. Bueno, a nombre del Ministerio de Salud, que en esta oportunidad, a través del Instituto Nacional de Salud, estamos sumamente preocupados porque viene el verano, que es una etapa donde muchas veces es de vacaciones, salimos a hacer nuestros quehaceres, muchas personas salen de viaje, ¿no? Pero sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado con la deshidratación. Porque incluso pueden estar viendo muchas personas que lo están teniendo, pero no lo saben. ¿Cómo identifico si estoy deshidratando? Mira, uno de los síntomas principales que a veces uno rápidamente lo puede identificar es a través de la sensación de sed, ¿no? Sí. Pero la sed ya es un síntoma ya avanzado de deshidratación. Estamos hablando de que cuando una persona tiene una pérdida de un 1% de la cantidad de agua que requiere, ya comienza a empezar la deshidratación, ¿no? Entonces uno tiene que prevenirlo, ¿no? Y para esto yo un poco quería compartir con ustedes dos aspectos importantes. Primero, tenemos que tener claro que el cuerpo, alrededor del 60-70% de nuestro cuerpo es agua. Entonces, por tanto, esa agua tenemos que recuperarla. Segundo, el cuerpo no almacena agua. Por tanto, tenemos que tener un balance positivo, un balance adecuado entre lo que consumimos de agua y lo que vamos a eliminar a través del sudor, de la transpiración, de la orina, etc. Entonces, muchas personas, ¿qué está pasando? Que a veces no se hidratan bien, pero sin embargo pierden las cantidades de líquidos, ¿no? Cuando uno comienza a tener ya, digamos, deshidrataciones, empiezan con algo leve. A veces uno puede tener, digamos, la boca seca, ¿no? Que es un síntoma de aproximadamente un 3% de pérdida de agua en el cuerpo, ¿no? Pero si uno no se hidrata y sigue perdiendo 4 o 5%, puede llegar incluso a tener ya mareos, dificultades para concentrarse, cansancio, fatiga, ¿no? Y así progresivamente va avanzando, ¿no? Hasta que puede incluso llegar a un colapso, ¿no? ¿Cómo entonces, ok, ya identificamos cuando una persona está deshidratada, ¿cómo atacamos el problema de la deshidratación? En primer lugar, tendríamos que decir que el agua es por excelencia la mejor bebida, el mejor vehículo para hidratarnos, ¿no? El agua, ¿no? La recomendación aquí es que una persona deba consumir entre 6 a 8 vasos de agua al día, ¿no? Todos los días, porque muchas veces veo que solamente 2 o 3 veces por semana. Todos los días tendríamos que estar consumiendo entre 6 a 8 vasos de agua al día, ¿no? De esos 6 a 8 vasos de agua al día, se recomienda que por lo menos 4 sean de agua pura, es decir, agua sola, ¿no? Agua natural, ¿no? Y este tipo de agua sea agua segura. Cuando hablamos de agua segura, quiere decir agua o bien hervida o bien agua clorada, ¿no? En casa, ¿no? El agua, por ejemplo, o hay gente que tiene la costumbre, en el sol, en el verano, tomar el agua bien helada, pensando que eso nos va a hidratar más, que va a calmar más nuestra sed. Claro, te calma aparentemente la sensación, ¿no? Y también ocurre lo mismo con otras bebidas que están en el mercado, que a veces uno lo toma, tipo gaseosa, tipo jugos envasados, ¿no? Que a veces uno lo toma helado pensando que debe hidratar, ¿no? Pero en este caso, independientemente del tipo de... como esté conservado, es el vehículo, en este caso es el agua sola, ¿no? Agua sola. Agua sola, en primer lugar, ¿no? Entre, como decía, del 6 a 8, los 4 vasos tendrían que ser de agua. Los otros vasos podrían ser, digamos, bebidas como refresco, como jugos. ¿Gaseosas, por ejemplo? Como, no, no, primero... Vale, como gaseosas, no, digamos, infusiones, jugos, refrescos, bajos en azúcar o sin azúcar. Porque también la idea es que practiquemos, poco a poco, el ir disminuyendo el azúcar en tanto en bebidas como en comidas, ¿no? Por ejemplo, hay gente también que dice ya en el verano hace calor, me destapo una cervecita bien helada. Y sabemos que la cerveza también tiene un contenido calórico importante. Claro. O sea, a veces el vehículo, en este caso que es la bebida, puede tener otros componentes que no pueden ayudar mucho a la persona, ¿no? Digamos, cuando uno consume algo extra, en el caso de las bebidas alcohólicas, el alcohol se transforma en energía en el cuerpo. Entonces, corre el riesgo de que la persona pueda llegar a un sobrepeso, una obesidad, y puede llegar incluso a situaciones mucho peores, ¿no? En cuanto a su salud, ¿no? Lo mismo sucede con el caso de las gaseosas, ¿no? Que en algunos casos tienen altos contenidos de azúcar, que puede llevar a un sobrepeso, una obesidad, ¿no? Pero en el verano nos deshidratamos con mayor facilidad, ¿crees? Entonces, el riesgo es alto, porque detrás de la deshidratación tiene que ver mucho el entorno, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de donde nos encontramos, estamos en una época en verano que aumenta la temperatura. Entonces, aumenta la temperatura, tiene que haber mayor consumo de bebidas. Pero también, el Perú es costa, sierra y selva. Entonces, tenemos zonas que son muy cálidas, ¿no? Que esta práctica tendrían que llevarlo continuamente todos los años. Ahora, Luis, normalmente en estas épocas del año, o previo a estas épocas del año, ya por octubre, incluso septiembre, que mucha gente dice, no, ya llega el verano, tengo que ir a la playita, tengo que ir a la piscina, y no puedo estar luciendo estos rollos, así que voy a empezar una dieta radical. Voy a comer solamente lechuga. Y a veces empezamos supuestas dietas, pero no nos asesoramos con profesionales. Y claro, bajamos, pero bajamos mal. Sí, eso sucede y sucede continuamente, ¿no? Nosotros siempre recomendamos que las personas acudan a un establecimiento de salud, ¿no? Y sobre todo acudan al nutricionista, quien les va a dar las pautas de cómo deben tener su alimentación. La alimentación depende de cada persona, es personalizada, ¿no? Digamos, lo que yo consumo no puede ser igual a otra persona, va a depender mucho de la edad, de la estatura, de la actividad física que realiza, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los que hacen mucho deporte, tienen más masa muscular, requieren, por ejemplo, más cantidad de líquidos. Ya no tendríamos que estar trabajando con 6 a 8 vasos. Incluso pueden llegar a 10 vasos, 11 vasos de agua, ¿no? Porque va a depender mucho de la rutina que haga, ¿no? Ahora, ¿hay guías alimentarias específicas, por ejemplo, para la población en el Perú? Entendiendo que la población también aquí es sumamente diversa y con distinto tipo de dietas por zona, incluso. Sí. Justo en el Ministerio de Salud, recientemente se han aprobado las guías alimentarias para la población peruana, que lo venimos mucho promocionando en todas las reuniones, en todos los momentos que sean pertinentes, en los cuales se establecen 12 mensajes claves, ¿no? Para que una persona pueda llevar una alimentación saludable, ¿no? Estos mensajes, por ejemplo, tienen que ver mucho con preferir alimentos naturales, evitar el consumo de alimentos ultra procesados, ¿no? Como en el caso de la gaseosa, ¿no? Como en el caso de las bebidas, de los jugos envasados que vienen. Y aparte, Luis, que ya nos advierten, y eso es importante para este verano, que tomen conciencia, porque ya nos dicen, ¿no? Esto es alto en azúcar, en grasas saturadas. Ahora, claro, ahora tenemos el tema de los octógonos, que te da un indicativo a la población, ¿no? Entonces, la población ya sabe lo que está consumiendo, ¿no? Muchas veces uno no puede decir, no lo compres, pero ya estás advertido de qué sucede con lo que estás comprando, ¿no? Si es alto en azúcar, alto en grasas saturadas, ¿no? Alto en sodio. Pero muchas veces nos centramos mucho en el azúcar y la grasa y nos olvidamos del sodio. ¿Qué daño genera el sodio? El sodio tiene que ver mucho con la presión. Cuando uno consume en exceso de sodio, corre el riesgo de tener presión alta, ¿no? Hipertensión arterial, corre el riesgo, ¿no? Entonces, en esta guía alimentaria se tienen 12 mensajes, como les decía, de evitar alimentos ultra procesados, ¿no? Disminuir el consumo de alimentos procesados, fomentar mucho el consumo de frutas y verduras, por lo menos 3 porciones de fruta todos los días, más 2 raciones de verduras, en todos los tipos de comida. Porque muchas veces comemos, a veces, una fruta o comemos en el almuerzo un poquito de verduras y creemos que estamos cubriendo nuestro requerimiento de frutas y verduras. Ajá, o sea, yo también tenía esa idea de que, bueno, si comía mi ensalada junto a mi pollo o lo que tenga ahí, o pescado, bastaba con la ensalada durante la tarde. Sí. No, no es suficiente. No, no, no. Ahí son dos mensajes. Porque una cosa es la calidad de la alimentación, que lo estás cubriendo porque estás combinando los alimentos, pero otra es la cantidad que debe ir en tu alimentación diaria, ¿no? Entonces se recomienda en caso de frutas, por ejemplo, 3 frutas al día, ¿no? Puede ser uno a media mañana, uno en tu almuerzo y uno a media tarde, ¿no? 3 frutas. 3 unidades, ¿no? En el caso de verduras son 2 raciones. Una ración puede ser en el almuerzo y otra ración en la noche, ¿no? O a las 6 y 7 de la tarde. Para finalizar, Luis, una consulta. Ya para todos aquellos que hemos vuelto de esta fiesta de fin de año, dos semanas donde quizá hemos estado siguiendo las reglas de la buena alimentación, el panetón, el pavo, las comidas, los tragos, ¿qué hacer? ¿Cómo empezar mejor, tratar de empezar a pensar mejor en una buena alimentación a partir del 2020? En primer lugar, tienen que tener claro que la pérdida de peso tiene que ser algo paulatino. No esperemos perder 4 o 5 kilos en una semana, dos semanas. Uno tiene que ser paulatino, ¿no? En segundo lugar, acudir a un especialista, en este caso un nutricionista, que le va a dar su dieta personalizada. Y en tercer paso, seguir los mensajes que están en las guías alimentarias, ¿no? Por ejemplo, uno de los mensajes es un poco moderar el consumo de arroz, ¿no? De papa y fideos, que es algo que comemos bastante. Carbohidratos. Claro. El tema de los carbohidratos, ¿no? A veces mucho comemos mucho pan, muchas harinas, mucho arroz, ¿no? Que es algo, que es un hábito así continuo en la población, ¿no? Entonces, acá la recomendación es que bajemos la cantidad de estos productos y que en el plato represente la cuarta parte, ¿no? Nuestra cuarta parte del plato tendría que ser de arroz, ¿no? Y actualmente a veces muchas personas lo que consumen es la mitad de arroz, ¿no? Y la otra mitad, la mitad del plato tendría que ser de ensaladas o verduras. Porque a veces les metemos arroz, papa por ahí, la carne o el pollo y ya hemos volado en carbohidratos. Me lo vas a contar a mí, Luis. Bueno, Luis Aguilar, muchas gracias. Él es nutricionista del Instituto Nacional de Salud, del Ministerio de Salud. Ahora, para despedir el programa, esta central de informaciones, quiero recordar una famosa canción.